Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Aquí Rich XD en un nuevo juego y esta vez les traigo Misión Imposible, Roach, algo, Nación Roach, algo así, voy a poner acá el nombre bien porque ahora no me acuerdo, este es el principio de la historia, prestemos la atención y disfrutémoslo juntos Nosotros somos Trent Kane y uno de los mejores agentes de la IMF, Fuerza de Misión Imposible o al menos lo era, hasta que la CIA decidió disolver la IMF, fuck that shit Ya empieza con un trama de la puta madre, o sea, nuestro objetivo es matar a Ethan Hunt que es el protagonista de la película, Misión Imposible Y está, va, no sé, ya tengo un hype de la puta madre Seguramente se pregunten por qué el gorro siempre hace un frío de la puta madre en mi casa Continuemos con el juego Cámara, gatillo, eso significa que voy a tener que moverlo para arriba, perfecto Gatillo, apuntar, disparo Bien, bajo cubierto, empezamos En la frente Acá está el nombre Misión Imposible Roche Nation La clásica tienda como para comprar Nuevas armas Nuevas armas y nuevo equipo Este rifle tiene pinta de juguete Vamos a ir mejorando, chicos, o sea Después nos va a tocar cosas más bonitas Sí, vamos, continuemos ¿Verdad? ¿Verdad? También tengo que comprar botiquines Lo único que espero es que este juego tenga historia Porque me calientan los juegos que tipo Te saltan en un lugar tipo onda Ey esos son los malos matalos Acabo de describir eso Ah, desplazamiento del campo ¿Cómo me muevo? Ah, la flecha, perfecto Y no me vieron Joder Elimina todos los enemigos Bien Y no me ven, eso me encanta A ver, vamos a hacer quilombo Esta fue rápido Lo que me trae nostalgia de esta música Es que yo la tenía de Más nivel Genial Como les contaba Yo la tenía de tono de llamada Entonces tipo cada vez que me llamaba era Tum, tum, tum Genial Para poder aceptar una misión con icono rojo Tendrás que mejorar primero tu arma Está bueno eso Porque no te mandan A la guerra Con un tenedor ¿No? Deduzco que este juego Están mandándome en lugares random Porque esto es tema de la intro ¿No? Estuvo muy bueno Díganme la verdad Díganme la verdad Fue un tiro impecable O sea O sea Vamos a ver Vamos a ver primero El tema de la mira Vámoslo La intro ¿No? ¿Podieron apreciar? O sea El tema del adelanto un poco O sea Fue un disparo Precioso Bueno Creo que en realidad voy a jugar La siguiente misión para que lo vean Y nada Voy a dejar el video de prueba hasta acá El juego tiene buena pinta Es bastante bien Bastante bueno el tema de la jugabilidad Tal vez hay que mejorar Bien Mejoramos Todo es plata Todo es plata Como diría un amigo Probabilidades de crítico No necesito probabilidades de crítico O sea Las probabilidades de crítico Las hago yo Probabilidades de crítico A ver si me la puedo comprar Creo que no me la puedo comprar 100 de oro Yo no tengo Tengo 12 de oro Estas me las ponen en oferta Joder Algunas porque están pintadas Pero No Como que no No hay cash Gente No hay cash No hay cash Vamos así Vamos así Vamos a A la confianza de habilidad Confían en mi El trabajo en equipo Es la base de todo Juega con tus jugadores Uniéndote a sus agencias O creando la tuya propia Copado Se puede jugar multijugador Copado 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 Tan 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 Cuchillos y bombas En esta misión Tendrás que eliminar A tus objetivos Arrojándoles cuchillos Después tendrás que Colocar una bomba Encender la mecha Y escapar Genial ¿Cómo lo tiro? Sí 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 Acá pongo la bomba Pongo la bomba Armada ¿Y ahora? Por favor que alguien me diga Que la bomba no explotó Enfrente de un jarrón Y el jarrón No se rompió No, perdón Soy muy fan De misión imposible Me encanta Pero no puedo dejarle pasar ese fail O sea, fue horrible Primero que nada la explosión O sea, tenés que escapar Fue dos pasos El tipo corrió Y explotó la bomba No le llegó el impacto El jarrón Al jarrón no le llegó el impacto no anotar, dejamos el video hasta acá voy a pensar si subo otro video la verdad eso fue un fail horrible si les gustó el juego descárrenselo, por lo menos se van a ver como yo nada, si te gustó el video suscríbete que voy a subir videos con muchísimo más contenido y así nos seguimos viendo un saludo chau